Con un fuerte aplauso, los invito a ponerse de pie para recibir la bandera de la Nación de la Escuela Hospitalaria, portada por el alumno González Leches Ovejero, exportada por la alumna Farine Villanreal y acompañada por la docente Hermina Cabra. También hace su entrada la bandera de la Nación de la Escuela Sarmiento, abanderado en este momento por la alumna Artaza Anaí, escoltada por los alumnos Corbanal Sebastián y Gallardo Rocío. ¡Y mi corazón es duro, pero aquel día no te he! ¡Y mi corazón es duro, pero aquel día no te he! ¡Ella enciera la esencia de nuestra tierra milenaria, entre el celeste y blanco de la patria, el rojo del sueño federal, ¡Salve bandera de la provincia, símbolo de santiagueñidad! Hace su entrada la bandera de la provincia de la Escuela Hospitalaria Francisco Viano, portada por el alumno Leandro Nahum Sallavedra y escoltada por la profesora Miriam Navarro. También hace su entrada la bandera provincial de la Escuela Sarmiento, portada por la alumna Gorocito Azul y escoltada por los alumnos Luis Vanegas Gonzalo Cruz. ¡Qué grande es la gloria de saber que el mundo entero reconoce nuestro canto nacional como el más bello, el que fue gestado en tiempos difíciles de la historia y que hoy nos representa como nación, que al entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino sepamos que juntos pertenecemos a un mismo lugar, cantemos con fuerza la canción patria. ¡Gracias! ¡Gracias!